Empleados de un despacho de notarios públicos trabajan bajo dos postes que tras ser golpeados por un vehículo, quedaron en el techo de su centro de trabajo. Uno de estos postes pertenece a una empresa de telefonía y el otro a la Comisión Federal de Electricidad. En este último caso es el que le representa peligro a los empleados del despacho, pues puesto que los cables tienen energía de alto voltaje. El problema se ubica en el Bolívar Francisco Cocos a un costado de las instalaciones de la Procuraduría General de la República. Empleados de la empresa telefónica ya reparan el que les corresponde. Cambié el poste, ponélo nuevo. ¿Y qué pasó aquí? Es un accidente que hubo. ¿Un accidente y saben ustedes quién fue el responsable para hacerle cargo? No, no, no sabemos. Nosotros nos dijeron que estaba dañado el poste y vinimos a cambiarlo, nada más. Con imágenes de Eduardo Medina para RCEG informó, Eduardo Hernández.